de las terrenas, allí está Camila Merejo. Gracias muchachos, allá en el estudio, Camila Merejo desde las terrenas. Nos encontramos en esta ocasión con el Cuerpo de la Defensa Civil, con quien nos vamos a conversar para saber si el pueblo ha acatado esas medidas impuestas para esta Semana Santa 2024 y cómo ha transcurrido todo este proceso. Para ello tenemos aquí un representante junto a nosotros, Reinaldo Mota, que nos va a hablar a nosotros, cómo han sido las medidas que ha tomado la Defensa Civil para esta Semana Santa 2024. Bueno, muy buena tarde a todos. La medida que hemos tomado, o sea, que tomó nuestro presidente, ha sido acatada por el pueblo. O sea, ellos la acataron, pero no es que están conformes. Todo está pasando normalmente, los bañarios, hay muy pocas personas, pero todo hasta ahora va bien. ¿Cómo ha sido el proceso de preparación antes del inicio de esta Semana Santa de parte de ustedes como Defensa Civil? Bueno, nosotros hemos tomado todas las precauciones que siempre tomamos todos los años, porque siempre aquí en la terrena hemos tenido la... Siempre tenemos un buen flujo de personas y nunca... Dios nos ha acompañado que nunca aquí pasa nada, porque tomamos todas las medidas necesarias para que los bañitas pasen bien, se bañen. Y siempre todas las medidas que hemos tomado, Dios nos ha ayudado que nos han salido bien. Y un mensaje para esa población que se está divirtiendo, como usted mencionaba, que ha llegado aquí a lo que es esta Semana Santa como tradición de las terrenas, para ellos que están aquí sobre las medidas. ¿Qué mensaje usted les deja? Bueno, el mensaje que yo les dejo es que sigan disfrutando, que se acuerden que nada más no es un solo día, que se disfruta, que la vida sigue, y que las medidas que tomaron, que tomamos, que las repeten para que no hagan problemas y cosas así, y que disfruten su Semana Santa. Ahí pudimos escuchar las palabras de Reinaldo Monta, representante del Grupo de la Defensa Civil, donde nos manda recalcar a nosotros a la población de acatar nuestras medidas, ya que es parte, ya tradición de venir y desplazar lo que es las terrenas, pero con prudencia distinta a los demás años. Eso es todo lo que tenemos por nuestra parte de este lado de las terrenas. información y prevención de costa a costa, paso por ustedes allá en el estudio. Muchísimas gracias a Camila Merejo por este interesante reportaje, y el llamado es, si usted decide salir de su casa, hacerlo con prudencia y moderación. ¿Verdad, Montilla? Así es, Alex Wilson. Hay gente que como cada año, como el buen vino va mejorando, así va esta producción, siempre mejorando, haciendo cosas innovadoras para el disfrute de nuestros televidentes. Hay otro que no mejora ni con oraciones. No. Hay que decir... No hay que buscar.